A pesar de tener un formato de falso documental, The Office fue una serie que en varias ocasiones tuvo que recurrir a los efectos especiales para lograr varias escenas, tanto prácticos como digitales. Seguro que muchos no lo notaste por la buena ejecución, pero seguro que también hubo alguna ocasión en la que viste algo que era bastante notorio y no pudiste ignorar lo mal que estaba hecho. Claro, por ser nuestra querida The Office, en ese momento lo dejamos pasar, porque realmente no afectaba la trama, pero ahora, en este video dedicado a ello, vamos a ver los peores y los mejores efectos especiales en el show, así que vamos a empezar. Comenzamos con una escena del episodio Beach Games, en esta, Michael organiza una competición al estilo Survivor, el programa de televisión, y una de sus pruebas es la caminata sobre fuego. Aquí, tenemos dos efectos que entran en ambas categorías, pues primero, vemos las brasas ardientes sobre las que deben caminar, que fueron hechas con una pantalla iluminada por unas lámparas, la cual fue colocada en un agujero en el suelo. Luego, agregaron pedazos de papel de colores rojizos para dar esa tonalidad, y encima le pusieron las piedras. Después, agregaron digitalmente durante la edición, las partículas que volaban en el aire, y todo eso, nos dio una escena bastante realista. Sin embargo, antes de ello, tenemos una toma que es todo lo contrario, pues cuando Michael prepara a los empleados para dicha competencia, vemos como unos hombres prenden una pila de madera en fuego, y es bastante notorio que no es fuego real, sino fuego digital, pues no queda muy bien integrado en la escena. El siguiente es bastante parecido al del fuego, pues involucra a otro elemento que tiene la misma particularidad de ser muy difícil de lograr digitalmente sin que se vea falso, el humo. Durante el episodio de los piojos, Dwight lleva granadas para eliminarlos, y durante una escena en la que se encierra en la oficina de Michael, accidentalmente activa una y la tira al suelo, haciéndola estallar al instante, y liberando toda la carga de humo. Aquí, se nota inmediatamente que la explosión de la granada es generada por computadora. Incluso durante toda la toma, la cámara está fija, como si estuviera colocada en un tripié, cuando durante toda la serie, la cámara siempre se ha movido, pues se supone que siempre está siendo cargada por una persona. Aquí, la cámara estática se utilizó para ayudar al equipo de efectos especiales a realizar un buen trabajo, pero vamos, podrían haber agregado un movimiento de cámara falso digitalmente, es algo sencillo. Durante el final de este episodio, tenemos otra escena parecida, pero ahora en el auto de Dwight, y la verdad es que no mejora mucho, pues el efecto se sigue viendo bastante falso. Ahora pasamos con una categoría que involucra varias escenas, y a la cual me gustaría llamar las horribles pantallas verdes de The Office. La verdad es que no fueron muchas las veces que la serie se vio en la necesidad de utilizar este recurso, pero en las que lo hicieron, el resultado dejó mucho que desear. Como prueba, tenemos tres tomas que hasta el día de hoy, muchos fans consideran las peores de todo el show. La primera es una de la temporada 5, en la que vemos a Michael durante una talking head en New York, la cual es bastante notoria que está grabada sobre una pantalla verde, en los bordes de su persona podemos verlo mejor. Y pasa lo mismo con esta escena de Erin en Florida, aunque esta es incluso mucho peor, parece que está dando el pronóstico del clima. Con la primera, es entendible que no iban a ir hasta New York para grabar una escena, aunque podrían haber ido a cualquier otro edificio de Los Ángeles y grabar ahí, con un buen ángulo y algo de decoración nadie lo habría notado, pero bueno, se entiende que hayan tenido que hacerlo así, aunque con la segunda ya nada tiene sentido, pues la casa de la anciana con la que se muda Erin, en realidad no estaba en Florida, estaba en Los Ángeles. Es más, no solo estaba en la misma ciudad en la que grababan, estaba a unos cuantos metros de los estudios de la serie, podemos verlo en este mapa. Aquí, sí que es difícil entender la decisión de conservar esta escena. Y la última es una que, aunque sigue siendo mala, tiene un poco más de mérito, porque no fue una toma estática como las anteriores, con el actor parado frente a la pantalla. Aquí sí que hubo un poco más de trabajo, la escena del basurero. Aquí, vemos a Michael y a Dwight enfrascándose en una batalla digna de la fase 4 de Marvel, grabado en un estudio de pantalla verde, aunque un poco más arreglado, pues hay muchos elementos reales que se colocaron para que los actores pudieran interactuar con ellos. Incluso se aventaron la chamba de hacer movimientos bruscos de cámara y acercamientos, lo que les debió haber complicado un poco el trabajo a los artistas de efectos especiales. Y aunque se nota que en este sí se esforzaron un poco más, el resultado se sigue viendo bastante falso. Y ahora, pasemos ese mal sabor de boca con alguno de los mejores efectos especiales de la serie. Comenzamos con uno que me gusta bastante. Dwight trepando un poste gracias a una broma de Jim. Durante este code open, Jim conecta un cable a la computadora de Dwight y lo lleva hasta uno de los postes que se encuentran afuera del edificio de Dunder Mifflin, y durante una talking head podemos verlo trepando por la ventana. Esta toma está compuesta de dos partes, pues primero se filmó la parte de Jim junto a la ventana, pero en lugar de la habitual imagen iluminada que siempre ponían ahí, colocaron una pantalla verde, y después grabaron a Rain Wilson subiendo al poste, pero no a la altura que vemos, pues esta otra toma también se grabó con una pantalla del mismo color, y el actor solo subió un par de metros sobre el suelo. Después, juntaron todo durante la postproducción y el resultado lo vimos en el episodio, bastante convincente. Otra escena que hizo un gran uso de los efectos especiales fue esa en la que vemos el murciélago en la oficina, el cual termina atacando a Meredith, para las tomas en las que este vuela, lo crearon completamente de manera digital, y los actores solo tenían que actuar imaginando que estaba ahí, y para la escena en la que Dwight lo atrapa junto con la cabeza de Meredith, usaron un mecanismo impulsado por una especie de motor, el cual simulaba el aleteo. Otra escena bastante buena es el juego de ping pong entre Dwight y Mose en el almacén, pues al igual que en el anterior, los actores solo fingían que jugaban, ya que no había ninguna pelota en la mesa, solo tenían que hacer el movimiento para que después, los artistas de efectos visuales integraran digitalmente la bola, lo que les permitió hacer movimientos bastante rápidos y lucir como expertos en dicho deporte. Y terminamos con otra simple pero efectiva, en esta escena que vemos en pantalla parece que no hay nada raro, sin embargo, la camisa y la corbata de Andy no se veían así originalmente, pues en esta toma, el actor tenía otra ropa, ya que se supone que iba a ocurrir durante un día distinto, pero durante la edición del episodio, el director la encontró perfecta para situarla en otro momento, pero al estar vestido diferente, se perdería la continuidad, por lo que recurrieron nuevamente a los efectos especiales, reemplazando las prendas mencionadas por las que había usado el actor en las grabaciones anteriores. Seguro que ahora que lo sabes, notarás un poco más esto, pero la verdad es que si nadie lo dice, es totalmente imperceptible. Y eso es todo por el video de hoy, si tienes más escenas que te vengan a la mente, por favor coméntalas aquí abajo. Muchas gracias por ver, por ahora yo me voy y te veo en el siguiente.